Hola, hola chicos, este, aquí nuevamente yo saludándolos y con otro videíto más, este, hoy, hoy les traigo otro video, este, hoy voy a hacer un recorrido, este, en un tianguis, aquí le llaman la pulga, pero pues para mí es un tianguis, entonces, este, vamos a dar una caminada por aquel rumbo, nada más para distraer a los niños y, este, llevar a mi prima que viene de nuestro país, a Nueva York y la voy a llevar para que conozca también de aquel lado y comprar unas cositas y de ahí voy a pasar al mall, nada más a cambiar unos cupones que tengo, este, que se me van a vencer como en dos, tres días y después ya no voy a tener tiempo de ir, este, son de la Victoria's Secret y otras tiendas, entonces voy a dar ese recorrido y los voy a llevar con, conmigo para que conozcan cómo son los tianguis de aquí, que nada más es los domingos y queda como a una hora, este, voy a estar por Napa, California, de aquel lado y también, este, siempre que pasas por ahí, por ese, rumbo hay como viñedos de, de uva, o sea, hay uva donde, ahí exactamente en ese lugar, en Napa, California, es donde hay uva por todos lados, porque ahí es donde, este, cosechan la uva para el vino, para el vino tinto, entonces voy a pasar por ahí en alguna calle, este, que encuentre para grabarles un poquito de, de ahí de los vinieros, entonces, este, pues, los invito a que se queden viendo, compartan y suscríbanse en el canal, y este, y ahí les voy a estar, este, grabando el recorrido, nos vemos. Hola chicos y chicas, vamos llegando ya aquí al, al tianguis, al, ¿cómo se llama? ¿Cómo les dije que se llamaba? a la pulga, vamos llegando a la pulga, aquí estamos bajando a los niños ya del carro, y este, y pues aquí estamos en el parqueadero, y ahorita vamos a caminar de aquel lado, si alcanzan a mirar que está de aquel lado el tianguis, y este, y pues vamos a ver, a ver que, que encontramos por aquel rumbo. Estaba buscando, estos churritos de papa, que están bien ricos, estos, y solamente aquí venden, ahorita me voy a preparar unos, y los niños van a agarrar un dulce, para matar el hambre mientras llegamos al mall a comer, comida china, que van a agarrar niñas, estos chulitos de aquí están bien ricos, ya traigo mis churritos con chile, mira y ver, estos también están bien ricos, esos, azúcar, los tamalitos, tamales que son, que traen adentro, achuro dulce mexicano aquí, puro bueno, que hay adentro, es tamarindo, ¿tú quieres un gelatino? ¿tú quieres un gelatino? no, hoy ya tengo uno, yo tengo uno, ¿cómo compraron niñas? la tiendita, a ver, ¿qué es? tú dale Isa, ¿qué compraste? dulces, dulces, madre yo me he hecho un tamal, ¿un tamalita? ay que rico, ¿no es mío? no, ok, y ahí la gente haciendo fila, para la cerveza, para la cruda, moral, gor marche, contigo dale, 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 Katrina, cali, let rehabilitá Young, sén y purple, llespas chile. ¿Pero qué op a Tr una tienda como san juan de dios aquí a ver deja ver cuántos salen estos cuántos salen estos 25 en méxico valen 300 200 pesos tan caro tan caro están como a lo doble de allá de san juan y las botas oigan 160 como a lo doble a lo doble de allá de san juan de dios seguimos mirando aquí entramos a mirar los lentes ni compramos ni nada nomás andamos preguntó y pregúntenos pues dice que a 5 dólares los lentes y pues a veces están bien como estos miren para andar bien fashion con esto ya casi nos vamos a la casa porque aquí casi nada más para venir a caminar y luego está bien calientísimo no pensé que fuera estar tan caliente y nada más a caminar porque este aquí está claro y casi nada más para venir y echarte un taco o algo porque la fruta de la compra se te echa a perder bien rápido en tu casa o este como la ropa pues está corriente y venden pura réplica y te lo quieren dar bien caro y te sale mejor en las tiendas porque ya usas cupones y te sale más barato que aquí no más que mucha gente que no sabe comprar pero yo prefiero comprar en otras tiendas de verdad como de marca que sabes que te van a durar lo de no te va a durar y te lo dan bien carísimo no tanto por que hay que sean ropa del tianguis pero no te va a durar me tuve que regresar a comprarle una canastita de dulces a mi hermano porque le mandé un vídeo y dijo que quería todo entonces le llevo chilitos que son estos grandes de allí tengo una caja y quería cocadas creo que había ordenado de méxico quería que le trajeran de méxico y pues aquí las encontré así es de que le voy a llevar una caja y aquí un poquito de dulces nada más porque ande muy bien lo que te gustó el tianguis prima está bien caro verdad para hacer tianguis y para hacer réplica también carísimo estamos comiendo una pagueta y ya nos vamos al carro vamos a ir al mall porque aquí espantan están los antojitos pero también está bien carísimo yo no sé por qué dan tan caro aquí un taco quieres comprar un taco te sale como 350 y bien casi que hago aquí nada más para venir a caminar mirar distraerte y nada más porque quieres que te abraza daleiza porque vienen carros y te da miedo la prima se regresó a preguntar por unos pantalones ya casi para irnos en donde venden réplica de la marca pink que es la de victoria si crees y ya estamos aquí cerquita de los parqueaderos y ya nos vamos a la casa ya nos vamos a la juego no más que no a la casa no vamos al mall vamos a ir al mall nomás que estas niñitas se están muriendo del calor verdad la hija porque tienen mucho calor y ves mucho sol no aguantamos está insoportable así que ya nos vamos al mall me acabo de parar aquí en un fin que es el único que puedo como entrar porque ya los demás files están como privados entonces no permiten entrar al fin les dije que les iba a grabar en la uva este entonces acabo de llegar aquí me paré aquí a la orilla está el carro y este y vamos llegando miren yo estuve trabajando aquí bueno no exactamente en este en este rancho pero si pueden mirar allá miren déjenme ver si puedo hacer un acercamiento miren que padre se mira hay puros puros viñedos creo que aquí fue este donde hicieron la novela de cual novela fue la que hicieron prima vino el amor en uno de estos ranchos fue donde hicieron esta telenovela y este y pues miren aquí hay unos unas partes donde ya tienen uva nomás que aquí no se alcanza a mirar bien allá de aquel lado están los como los dueños me imagino están jugando golf allí ahí mero están jugando este golf ahí tienen sus sus pistas de donde juegan allá por allá arriba están otros pero se ve súper súper padre aquí más para allá adentro si me voy más para allá que es donde yo trabajaba de aquel rumbo este se mira más bonito todo pero pues este fue lo más lo más cerca que pude llegar porque a otros no te dejan entrar o puedes nos podemos meter en problemas porque nos estamos metiendo a algo privado entonces esto me lo pude encontrar así a la pasada y dije bueno pues me voy a parar aquí y pues yo estuve trabajando aquí en el mes de mayo este la uva y estábamos esté quitando ramitas de uva o quitando la soca que es cuando están como pegadas como gemelas cuatas no sé cómo se le diga y tenemos que quitar una o si eran tres tenías que quitar una la de en medio para dejar crecer este la planta o sea que lo que se trata aquí es de cómo quitar cosas ramas o este fruta que no vaya a funcionar para que deje crecer a la buena para que no le agarre fuerza al momento de crecer la planta entonces eso es lo que de esto se trata este trabajo de quitar para no quitar fuerza para cuando vayan a hacer la pizca para cuando esté la fruta y pues toda toda esta estos viñedos son para el vino para el vino tinto o pues otros tipos de vino pero es para el vino y estos estos y estos este files bueno de este lado que es napa california es en las partes que pagan más la última vez que yo trabajé aquí de este lado estaba pagando a 17 dólares la hora en otros se pagan a 16 que es lo máximo que están pagando y en algunos otros lugares te pagan a 14 dólares la hora pero de verdad es porque te te quieren ver la cara si estuve yo empecé ganando aquí a 14 dólares la hora en una compañía que a eso pagaba a 14 dólares la hora pero pues ya después encontré otro donde pagaban a 16 y pues si este trabajo es muy buen pagado y es súper fácil el trabajo es bien fácil trabajar en la uva simplemente que para mí me queda súper lejísimos bueno de venida es como unos 45 minutos una hora de retirado pero para la ida hay muchísimo tráfico entonces siempre el tráfico dura como dos horas dos horas y media yo hacía de ida para llegar a mi casa entonces pues es el único problema que hay aquí de que es buena es bien pagado pero está súper retirado para mí por el tráfico está enfadoso pero pues vamos a ver a ver si para el año que entra regresamos a trabajar aquí y para hacerles unos videitos de este lado vamos llegando ya aquí entrar a las puertas de el bol de sértil y está el cine al puro entrar y pues así es cuando entras este lado está el apobis mi restaurante favorito vamos llegando ya a esta tienda esta es mi tienda favorita por si alguien me quiere regalar algo esta tienda y la victoria así que también aquí está está en contra el frente ya salimos de la tienda de la pink que usé el cupón que tenía ahí de ahí y luego fui a la victoria secret que también tenía otro cupón de allí entonces pues ya hice las compritas allí hola chicos y chicas buenas tardes pues ya terminamos el recorrido de hoy este ya nos vamos de aquí del mall ya me voy para la casa a prepararme para trabajar mañana que voy a otra vez a las máquinas del ajo entonces nos vemos en otro vídeo muy pronto y este espero que les guste el recorrido del día de hoy que las compras hicimos y por la caminata que hicimos en el tianguis pues espero que les guste y pues nos vemos muy pronto bye chau